Estos 460 años de la fundación de nuestra ciudad de Durango, pues es un evento muy importante. Es un honor, ¿verdad?, estar en estas festividades con todo el apoyo de nuestro presidente municipal, Toño Ochoa. Hoy iniciamos a las 5 de la tarde con la inauguración de una exposición, que son las imágenes de Durango, en las Alamedas. Son varios los autores, los fotógrafos, algunos fueron fotógrafos profesionales y otros son amateurs, que a lo largo de cierto tiempo la Dirección de Promoción Turística ha estado recabando y publicando. Y pues hoy tenemos una selección de 38 fotografías que están exhibidas y que van a durar un tiempo que nos permita mostrar a la ciudadanía y a los visitantes cuáles son algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad y algunos paisajes naturales. Posteriormente a las 6 de la tarde tenemos la presentación de la novela histórica, Zambrano, otro personaje importante en el desarrollo económico de aquí de la ciudad. Es una novela escrita por el historiador Javier Guerrero Romero, el cronista de la ciudad. Se presenta en el Museo de la Ciudad 450 a las 6 de la tarde. Posteriormente tenemos recorridos, el recorrido en el tranvía que sale de la Plaza de Armas y otro recorrido nocturno en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Y tenemos a las 11 y media de la noche, las mañanitas a la ciudad, con la participación de grupos tanto de música como de danza de la Escuela de la Música Mexicana. Con eso estaríamos cerrando el día de hoy, para posteriormente, mañana sábado, que es el día importante, el día que realmente se funda la ciudad por Francisco de Ibarra y sus acompañantes, pues tenemos el elizamiento a la bandera en la Plaza Cuarto Centenario, la sesión solemne en el lugar donde tradicionalmente se hace y que además es el punto de la fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!